Bueno, acá estamos en la cantina del trabajo. Estas son las opciones que hay para comer. En la primera opción tenemos sopas. Diferentes tipos de sopa. Gan aproximadamente unos 15 yuanes. Después acá hay otra opción que contiene pescado. Está 13 yuanes. Esta opción con pescado está a 13 yuanes. Y aquella que es más tipo sopa está a unos 8 yuanes. ¿Sabes lo mismo? ¿No también? Sí, sí. Y ya está. La opción son fideos o arroz. Hoy tenemos la opción de arroz aparentemente. Viene con huevo, jamón, zanahoria y lentejas. José María Villa, Honoré Maravilás. Velen ¡Gracias! 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 Voy a agarrar de vuelta los noddles y acá tenemos otras opciones con diferentes precios de 10 a 4 millones a ver que agarramos hoy están acá Grab this acá hay otras opciones de ensaladas a 5 y 6 yuanes y acá está la parte de los postres huevo acá está la parte de los postres ¡Fuck! casi tiró toda la mierda y acá tenemos las las rebias ¡Suscríbete! ¡Gracias! Entonces ahora acá, agarro unas servilletas, agarro unos palitos, unas cucharas, y ya casi tengo todo. Lo que me estaría faltando es un poquito de arroz. El arroz es gratis y uno se lo sirve de acá. Y listo, ya tenemos el arroz, los fideos, y todo lo necesario para poder comer. Y ahora vamos a buscar, a ver dónde se han sentado mis compañeros para poder almorzar todos juntos. Bueno, y aquí tenemos la comida. Tengo arroz. Estos son unos hongos con unas verduras. Aquí tengo el huevo y la pasta con cebolla y morrón, todos nudos. Está todo bastante rico. Y esto es bastante económico. Por menos de 20 yuanes podés comer un almuerzo bastante completo. Terminé de comer en la cantina. Aquí está la entrada de la cantina. Y ahora me voy a ir a comprar, acá cerquita, lo que es el complejo de edificios. Hay otra cantina, que aparte tiene como un mini mercado, un supermercado. Y ahí me voy a comprar unas frutas para tener de postre. El complejo es el Shenyang International Software Park. Estamos en el complejo D. Hay varios complejos con varios edificios. Pueden ver acá los diferentes edificios. Vamos ahí, justamente al 9, que ahí es donde está el mini mercado. Tienen tiendas de ropa, tienen gimnasio, tienen diferentes locales, aparte de las empresas donde uno puede comprar los diferentes productos que se venden acá para la gente que trabaja en este lugar. Allá enfrente, cruzando la calle, está el complejo E. Nosotros vamos a ir acá al edificio D9, que es donde está el otro mini mercado. Este de acá es un local de JD, que es como una especie de Amazon, donde uno puede comprar las cosas y después las trae y las compra ahí. Vamos a comprar la fruta, a ver si tienen uvas. Acá tienen helados. Las patitas como las que les gusta a ustedes. Vamos a comprar la fruta, que es. Es un mini mercado. Cigarrillas, una chupita. Un poquito de todo. Ahí hay uvas. Vamos a agarrar las uvas. Ay. Oye, está muy grande. Ya está. 2.21 2.21 Entonces la escaneo con 21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 3.21 Y listo, ya compre las uvas y bueno ya tengo postre bueno acá hay otro comedor, otra cantina este y listo ya tengo las las uvas para para comer ahora a la tarde de postre y tener para para comer a la tarde este 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 área de trabajo tiene repartido en en el medio de los edificios esta zona de de relaxo de descanso que tienen fuentes diferentes formas y todas las fuentes absolutamente todas las fuentes tienen peces hay todos peces de diferentes colores son todas carpas hay una negra blanca amarillas amarillas, naranjas y uno puede sentarse acá a descansar un rato a relajar con el sonido del agua y mirando los peces y y y